Y fue un gusto enorme poder estar con todos ustedes a la distancia en el Museo Nacional de los Ferrocarriles, en el Festival Sobre Rieles. Muchas gracias. Cuentos Fasonear es narración, música y danza tradicional. Involucramos estos tres elementos para poder transmitir las historias que sustentan las danzas tradicionales y los pensamientos de las comunidades originarias y mestizas de nuestro México. Hablamos sobre las tradiciones de una manera en la que los niños y los grandes también puedan entender y puedan asombrarse y puedan mirar de una manera más profunda estos pensamientos colectivos que se crean en las comunidades originarias. A partir del conocimiento de nuestra riqueza cultural, no solamente tangible, sino intangible, podemos respetarla, podemos amarla y podemos saber quiénes somos. Si no se tiene el conocimiento, no se puede respetar, ni valorar, ni preservar. Y bueno, pues estas historias, estos conocimientos ancestrales son lo que sustentan a nuestro país, a nuestra gente, son nuestras raíces. Entonces, no debemos de perderlas, tenemos que seguir recordándolas, tenemos que seguir mencionándolas para que puedan seguir existiendo y para que se puedan respetar, para que podamos convivir en este mundo globalizado de una manera armoniosa y respetuosa con todos los pensamientos, con todos los mundos posibles que existen en este maravilloso México.